A Nandi Breton se trasladó a vivir en 1995 a Auroville, donde reside en el día de hoy. Durante estos 16 años de residencia en Auroville ha sido responsable de las siguientes áreas y proyectos. Secretaría del Departamento de Planificación y Desarrollo durante seis años. Tenemos que decir que Auroville es una ciudad experimental, pero que ya es una realidad, que se planea como una ciudad para unas 50.000 personas, siguiendo parámetros ecológicos, sostenibles y multiculturales. También ha sido responsable de la gestión de varios proyectos de cooperación subvencionados por el programa Asia-URSS de la Unión Europea, en partenariado con las municipalidades de París, Venecia y Colonia. Miembro de la Junta Gestora de Auroville, principal órgano de dirección de la ciudad y de representación también de la ciudad ante el Gobierno de la India desde el 2004 al 2006. Actualmente, y de ello nos va a hablar, lleva la gestión del proyecto PURTUS. PURTUS es un centro de distribución basado en un sistema de economía alternativa. El objetivo de este centro es suministrar todas las necesidades básicas de alimentación y hogar a todos y todas las residentes de la ciudad de Euroville. Se ha planeado PURTUS como un centro de investigación, uno más de los muchos que hay en la ciudad, de investigación en la práctica de una nueva forma de consumo, más consciente y más participativa. Bueno, más allá de su currículum, conocemos a Nandi desde hace mucho tiempo. No solamente la conocemos, sino que además es amiga nuestra. Le tenemos un enorme cariño. Da gusto estar entre tanta gente a la que quieres y que además te sientes querida, ¿verdad? Y sabemos también de su compromiso, de su compromiso como ciudadana. Y a pesar de la distancia física que nos separa, porque ella vive en Euroville y nosotros estamos ahora aquí. Sin embargo, sabemos que en el corazón hay algo que nos une constantemente. Muy bien, pues os dejo con ella. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias sobre todo a Lurgo, Soa y a Mirra, porque son las personas más elegantemente e impecablemente guerreras que he conocido en mi vida. No solo tengo una amistad profunda por ellas, tengo además una admiración y un agradecimiento infinitos. Y espero que de verdad aprovechéis todo el amor, toda la dedicación que han puesto en este evento. Yo espero poder contribuir con un granito de arena, pero creo que más allá de lo que yo pueda transmitir, creo que los sueños que aquí mismo se desenvuelven son lo más importante. Bueno, yo quiero comentaros, explicaros mi experiencia en un lugar que se llama Euroville. y es un lugar en el que yo habito desde hace 17 años casi y es un sueño. La verdad es que soy afortunada porque vivo en un sueño desde hace 17 años y es un sueño que se está manifestando día a día sobre el terreno y eso es muy importante. Es un sueño que tiene muchas dificultades, pero desde hace 43 años continúa paso a paso sobre un terreno muy difícil, sobre un terreno que nadie ha caminado antes y se está haciendo. Os voy a contar hoy un poquitín de este experimento, que es un área donde yo trabajo y que está relacionada con la economía y el consumo. Pero antes de comenzar a hablar de este pequeño experimento, voy a contaros un poco más sobre el origen de Euroville. Euroville comienza en un momento de la historia que probablemente os es tan familiar como a mí y es esos finales de los 60, donde en Europa, en Estados Unidos, se viven unos aires de cambio, unos aires de revolución. Era la necesidad de soñar por un mundo diferente. Quizás es esta misma revolución la que nos empuja hoy aquí también. En aquel momento, a 10.000 kilómetros de allí, en la India, un país que también celebraba sus primeros años de libertad del colonialismo británico y en el sur de India, en un lugar que se llama Pondicherry, dos seres hablaron de la necesidad de una evolución del ser humano y planearon, proyectaron, estos Pondicherry, proyectaron un lugar que se llamaba Euroville. Euroville quiere decir la ciudad del amanecer, la ciudad de la aurora. Esta ciudad se planeaba como un lugar experimental donde personas de todo el mundo pudieran venir y trabajar por la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo mundo. Tenía una forma de galaxia y tenía una carta fundacional que invitaba a hombres y mujeres de todas partes del mundo a vivir en paz y armonía, por encima de todo credo, toda nacionalidad, toda política. Era un lugar donde realizar la unidad humana. Auroville se inauguró el 28 de febrero de 1968. 125 países y todos los estados de India depositaron un pequeño puñado de la tierra donde ellos venían, en una urna con forma de loto, ante la mirada de casi 5.000 personas de todas partes del mundo. En este momento se sembró el sueño. Se sembró el sueño y se invitó a todos los países del mundo, a todos los soñadores del mundo, a hacer de Euroville su casa. A esta llamada acudieron tantos de aquellos que estaban por las calles de París, por las calles de España. Y esto fue lo que se encontraron al llegar. Claro, del sueño a la realidad pura y dura, hay siempre como un despertar así un poco brusco, ¿no? Fueron todos unos primeros años de trabajar muy duro sobre un terreno árido que incluso había estado casi cualificado como desértico y casi incapaz de habitar ya más vida. Tuvieron que vivir en condiciones muy, muy sencillas, verdaderamente duras, en un clima tropical que era sin concesiones, lo cual hizo que cada uno verdaderamente pusiera a prueba su verdadera fe y su verdadera entrega al proyecto. Fueron años de cultivar, de trabajar la tierra, de recoger el agua, condiciones verdaderamente duras de pioneros. Hoy, Euroville es esto. Hoy, Euroville es un vergel. Es un lugar reconocido por su trabajo medioambiental. Y donde empezaron aquellos primeros pioneros, hoy vivimos 2.215 personas de 44 nacionalidades. Es toda una experiencia. Quizás no tanto de unidad humana, porque todavía tenemos muchas diferencias, pero es una experiencia de diversidad aspirando por la unidad. Estos 43 años de experiencias han dado muchos experimentos en muchas áreas. Han sido las energías alternativas, la agricultura biológica y biodinámica. Han sido muchísimas experiencias a nivel de arquitectura, de diseños, de diseños que integran la naturaleza y el urbanismo, de búsqueda de la belleza, de búsqueda de medios donde desarrollar al ser humano. La educación es una parte esencial de Euroville. La carta de Euroville establece que los niños crecerán y desarrollarán de forma integral, sin perder el contacto con su alma. Y que el objetivo de Euroville no es pasar exámenes y adquirir cualificaciones para tener más trabajo y tener más dinero, sino para enriquecer las capacidades interiores y desarrollar nuevas facultades. Esto se hace a través de muchos diferentes aprendizajes para los niños a todos los niveles. Se intenta cultivar los diferentes niveles del ser, que no es solo el mental. Los niños son muy felices en Euroville. Actualmente existen unos 500 niños y casi hay 100 personas dedicadas a la educación en las diferentes áreas, desde artísticas, deportivas, físicas, emocionales. También se trabaja mucho en salud y terapias naturales. El Watsu es una técnica que se practica mucho. Aquí hay una persona que creo que está muy familiarizada con ello. También el arte, porque el arte es la expresión también de esa belleza que lleva el ser humano. Y una cosa muy importante que llevamos experimentando y tratando de buscar nuevas formas es la organización. Y cómo hacer esta organización en un medio que es tan multicultural, tan diverso. Hacemos equipos donde puede haber 20 nacionalidades diferentes y todos tenemos que trabajar juntos y entendernos. Por supuesto, hay todas las dificultades que esto conlleva, pero también es de una riqueza verdaderamente increíble. Tenemos todo un sector internacional en contacto con muchísimas organizaciones de todo el mundo. Al final, Euroville es un poco un pequeño recipiente donde poner los sueños de todo el mundo, donde personas de todo el mundo pasan continuamente y traen sus experiencias y se llevan también las experiencias. de Euroville, hay un constante diálogo entre culturas. Y una parte también importante es la economía. La economía porque Euroville se planea como un lugar donde se pondrá en práctica un sistema económico no monetario. Un sistema donde las personas tengan mucho más valor que el dinero. Y donde nuestra forma de relacionarnos con las cosas y con el dinero sea completamente diferente. En Euroville no habrá propiedad privada. Y en Euroville no habrá intercambio en el interior de dinero. El dinero y el consumo son dos partes esenciales de nuestra sociedad. Es por eso que esta sociedad durante muchos años ha estado llamada la sociedad de consumo. Y quería hablar un poco, antes de entrar en Euroville, quería hablar de cómo se llegó a esta sociedad de consumo. Fueron a primeros de los 60, casi al mismo tiempo que Euroville se planeaba, cuando las cadenas de producción generaban muchos más medios, muchos más materiales de los que la sociedad podía absorber. Y fue necesario, por supuesto, crear deseos en la sociedad por obtener todos estos productos que se estaban fabricando. Había que estimular y entrenar a la gente a desear, a querer muchas más cosas, incluso antes de que las necesitaran, incluso. Hubo este ejecutivo americano que dijo que debemos dar forma a una nueva mentalidad en América, donde los deseos de las personas deban sobrepasar a sus necesidades. Y entonces, claro, llegó la publicidad, llegó cada vez más el lavado de cerebro sobre cómo el consumo nos iba a traer la felicidad. Y comenzamos a gastar y a consumir. Yo creo que todos lo aprendimos fácilmente. Esto es lo que hoy en día se considera el lugar donde adquirimos nuestros bienes de consumo. Hay tanta desorientación, tanta llamada de los productos que son más baratos, que son mejores, que aparecen en la televisión. La gente está tan desorientada tantas veces porque hay tanto que elegir que no hay ni tiempo para mirarlo todo. Y, por supuesto, el plástico, los embalajes que conllevan. Y mientras todo esto se iba fabricando, el mundo se nos estaba llenando de desechos y los recursos naturales se iban agotando. Auroville miraba todo esto y se preguntaba cómo tendría que ser en una sociedad que aspira a ser una sociedad en armonía con su medio ambiente. ¿Cómo tendría que ser esta forma de consumo? Un lugar en Auroville donde se plantea no para satisfacer los deseos, sino para crecer en conciencia. ¿Cómo llegar a ser una sociedad de conciencia, de seres conscientes y no una sociedad de seres consumistas? ¿Cómo conseguir ser un lugar sencillo, más unido a lo natural? Por supuesto, aprovechando lo bueno que tiene la sociedad. No estamos hablando de negar ni de volver a las cavernas, ni de volver a no utilizar las cosas que son útiles y que son prácticas. Nosotros fuimos experimentando con muchas cosas, con cestas de comida, con cupones. Cada una de ellas aportaba algo nuevo y cada una de ellas también tenía sus limitaciones. En 2005 se llegó un momento en que estábamos quizás un poco saturados. Había un supermercado que funcionaba casi como un supermercado normal y nos cuestionábamos por qué no probamos algo diferente. De este cuestionamiento surgió Portus. Portus en francés quiere decir para todos. Y era el lugar donde habría de todo para todos. Este lugar comenzó de la aspiración de 140 personas. Se reunieron durante semanas para pensar cómo podríamos hacer este sistema. A ver, buscando algo que sea más alternativo, algo que no tenga un intercambio directo de dinero, que sea hecho con un espíritu de servicio, no con un espíritu para sacarle un beneficio económico. Cómo que sea colectivo, que sea cooperativo, que comparta. También queríamos que fuera un lugar de encuentro, porque nuestros lugares de consumo se han convertido en lugares de aislamiento prácticamente. Y la relación entre las personas se está perdiendo. Ahora se están recuperando quizás en los mercadillos, que yo creo que son una manera de volverse a encontrar con la gente. También queríamos que fuera un lugar que ofreciera las necesidades básicas, pero de una forma que fuera lo mejor también, que se pudiera encontrar a nivel de calidad, a nivel de salud, que fueran productos muy frescos venidos directamente de los suministradores sin que pasaran por tantos intermediarios y que hubiera mucha conciencia en los productos que se elegían, sobre todo los primeros que se estaban fabricando localmente en Auroville y después en la zona. Que estuvieran seleccionados y dispuestos de una manera que no llamaran al consumidor, sino que simplemente le guiaran en la elección de lo más adecuado para una dieta, para una calidad de vida, que hubieran mucho cuidado en los detalles, como se hacían. Y que se pudieran ofrecer cosas elaboradas por la comunidad misma, por las personas, además de haber todo tipo de productos necesarios y de productos que se desarrollan actualmente y que son muy interesantes. Y, por supuesto, con un peso ecológico, que no hubiera productos que dañaran el medioambiente. El funcionamiento práctico. Se estableció unos presupuestos mensuales por persona por mes. Estos presupuestos son alrededor de unos 50 euros por mes para una persona. Y esto cubre normalmente todas las necesidades de comida y para la higiene de la persona y de la casa. Estos presupuestos vienen dados por el centro común de Auroville. Las personas que vivimos y trabajamos en Auroville, el fondo común, que recoge todos los beneficios que las empresas producen o que los visitantes dejan o que las donaciones llegan de Auroville. Todo este beneficio que Auroville recibe se distribuye para mantener los servicios básicos de Auroville, como el nuestro. Y de ahí también se mantiene a todas las personas que viven y trabajan en Auroville, aquellos que necesitan ser mantenidos. Hay personas también que tienen sus propios recursos y que aportan esta misma cantidad al fondo. Con este fondo común se compran todos los productos para todos durante el mes. También durante el año se van regulando, se van viendo cómo la contribución de cada persona afecta en el total y cómo lo que esta persona consume también va en relación con lo que está contribuido como presupuesto para esta persona por mes. Se basa mucho la confianza. Muchas personas anotan ellos mismos lo que ellos consumen. Y no se marcan los precios. Imaginaros, es un supermercado, entre comillas, donde no hay ningún precio. Simplemente se exponen los productos por categorías bien seleccionados por su nivel de calidad, por su nivel de salud, por su nivel de necesidad, por su nivel del costo que suponen. Y cada uno los retira de acuerdo con sus necesidades. No van a mirar si valen más o menos, porque en realidad ni lo saben. Y no se dan facturas. Aprovechamos mucho productos que se hacen localmente. Y, sobre todo, se aprovechan embalajes que no suponen desechos, sino que se reutilizan. Se producen nuestras propias bebidas, nuestros propios quesos, el pan en la panadería. El pan incluso se reserva para cada persona, el pan que necesita cada día, en unas bolsas de tela que tampoco producen ningún desecho. Y también se fomentan mucho el que cada uno pueda cultivar en su casa semillas para producir sus propios alimentos. Aunque hay acuerdos con todos los agricultores de la zona y se preparan cespas de verduras. Utilizamos el transporte local. Como veis, aquí hay los huevos que llegan de una granja todos los días en un carro de bueyes, que también es muy ecológico. Tarda un poco más, pero no tenemos tampoco tanta prisa. Y se ha hecho mucha investigación en productos ecológicos para la limpieza. Y solo en realidad eliminamos todos los productos que contuvieran ningún producto tóxico y que fueran dañinos para el medioambiente. Y que tuvieran demasiado empaquetado. Los empaquetados son muy sencillos. Y después también tenemos una gran selección de productos a granel que cada uno viene y elige sin necesidad de empaquetarlos simplemente en una sencilla bolsa de papel que después se llevan a casa. Hay muchas personas que vienen y producen en nuestra cocina sus propios experimentos y los invitan a los demás a probarlos. Tenemos incluso un pequeño rincón para recetas y consejos. Una parte muy importante de nuestro portús es una cocina. Una cocina que funciona enteramente con voluntarios, voluntarios de todo el mundo que residen en Auroville o que vienen de visita. Muchas veces que parientes o amigos vienen para quedarse un mes y entonces vienen a nuestra cocina y hacen algún preparado especial. Es maravilloso como ver la comida que uno puede preparar con tantísimo amor que lo prepararía para sus amigos. Cosas que son tan caseras, tan bien hechas y que se pueden preparar para una gran comunidad de personas. Es un lujo. Es un lujo porque además estas personas cocinan simplemente a cambio de poder ofrecer su amor y su dedicación a los demás. No hay un intercambio de dinero en esta comida. Las personas vienen y retiran en sus tuppers comida para llevarse a casa. No es una fast food, pero elimina muchísimo el que tengamos que estar cocinando, cogiendo cosas para prepararlas, fregando. Es una forma que verdaderamente facilita muchísimo nuestra vida. También se producen muchísimos productos caseros en nuestra cocina que hacen que nuestra vida sea mucho más sencilla. Se producen productos que se hacen con los ingredientes básicos que han llegado de las granjas en esas mismas mañanas y se empaquetan en pequeños contenedores que después se reciclan. Con lo cual el desecho es absolutamente mínimo. También ponemos muchísimo énfasis en el reutilizar, el reducir el empaquetaje y el reciclar lo más posible. Gestionamos los envases de manera que todo se pueda reutilizar. Es verdaderamente una tranquilidad cuando uno puede retirar un producto que sabe que alguien lo ha elegido, que es el mejor posible, que es natural, que es fresco, que encima no ha producido ningún desecho al producirlo y que no vas a producir ningún desecho más al utilizarlo. Mi experiencia de estos cinco años es que cuando a las personas se les da un medio donde poder actuar de una forma diferente, las personas responden. Cuando empezamos este experimento, los más pragmáticos de Auroville dijeron esto no funcionará nunca, no funcionará nunca porque todo el mundo cogerá mucho más de lo que el presupuesto establece. Como además no van a ver los precios, todo el mundo va a tener miedo de que no haya suficiente y todo el mundo va a coger más y al final esto se va a hundir. Estos seis años nos han dado la experiencia de justo, justo lo opuesto. Estamos en positivo siempre y todo el mundo ha aprendido muchísimo. Las lecciones que más hemos aprendido es que cuando compartimos y trabajamos para todos, todos somos mucho más felices y verdaderamente tenemos la sensación de que hay un colectivo que nos apoya. Hoy estos primeros 140 personas se han convertido en casi 800 y la experiencia está teniendo un balance muy positivo. ¿Dónde vamos? Yo creo que todavía esto no es un ideal, por supuesto, pero aspiramos a que cada vez más y más el dinero sea menos importante a la hora de consumir, a la hora de relacionarnos con las cosas que necesitamos y de relacionarnos con los demás y que cada vez tengamos más esta fraternidad y este compartir. Nosotros creemos que es muy importante que el presente que construimos ya, ahora, se parezca a esos sueños con los que soñamos. Si no somos capaces de hacer en estos pequeños detalles de nuestra vida poner este sueño en cada pequeño, pequeño detalle, no tiene por qué ser quizás un gran progreso ni un gran evento, pero si en cada cosa que hacemos, si en tu relación con los demás, si en la relación con tu trabajo puedes poner esa gota de tu sueño, creemos que eso finalmente va construyendo un gran sueño para todos. Nosotros ofrecemos esta aspiración, este es el momento de Auroville en el que dos veces al año nos reunimos alrededor de una hoguera, una hoguera que simplemente representa el fuego interior de nuestra aspiración. es un fuego que nos ayuda a continuar caminando, es un fuego que yo lo veo aquí en esta sala y es un fuego que cuando uno lo reúne y lo pone en el centro de nuestra actividad yo os invito a que sigáis alimentando este sueño y a que todos lo podamos poner en común. Gracias. Gracias.